Aún recuerdo a mi tía, el carácter que tenía, yo la quería a mi manera, la visitaba por primavera, ella por eso me quiso agradar, y en el tratamiento me hizo nombrar, dejó de por herencia un rosario, un viejo reloj, y su gato negro, el rosario lo regalé, y el reloj lo empeñé, y aquel viejo gato me lo quedé. Aún recuerdo a mi tía, el carácter que tenía, yo la quería a mi manera, la visitaba por primavera, ella por eso me quiso agradar, y en el tratamiento me hizo nombrar, aquel viejo gato, con sus pezuñas de alcohol, no le vi jamás, cazar un ratón, y a veces me roba, la cena el muy bribón, y como si nada, se marcha a su rincón. ¡Miau! Aún recuerdo a mi tía, el carácter que tenía, yo la quería a mi manera, la visitaba por primavera, y por eso me quiso agradar, y en el tratamiento me hizo nombrar, mi querida tía, qué bien se portó, pues en el testamento, de mí se acordó, caray, querida tía, ay, qué feliz soy, con toda esta herencia, ¿a dónde coño voy? Aún recuerdo a mi tía, el carácter que tenía, yo la quería a mi manera, la visitaba por primavera, y a por eso me quiso agradar, y en el tratamiento me hizo nombrar.